Portugués Tiro libre Khalid Yacran Listo también El número 6 Va a venir el centro Khalid definitivamente va a ser el encargado Jugador de 27 años De alza, pelota en el área Gol de Qatar, gol de Qatar Gol de Qatar, gol de Qatar A Kram Gol Katari Y es el premio que tuvo Mejor disposición En ataque, el tiro de Khalid La pelota en Alboes y le quedó a Kram Que sacó el disparo Derecha para vencer a Domínguez La falta previa Tiro libre Nos trabajaron bien Nos cataríamos Al primer palo Tiro libre Hay un toque que provoca la justicia El barro más sencillito Y abierto Y el que aparece Y el que trajo Y a pelota quieta Nace El monte Espíritu Al grupo Son treinta y dos Gol de Qatar Para Qatar El mejor Tiro libre El jugador En venta quieta La tocaron los catarines Primero el que cobró Y luego el que Abierto al primer palo Y coloca el pase Para que juega Para que aparezca un gol Y ese pase largo Como siempre le ha funcionado Al equipo del Bolívar Tiene que ver Con la parte militar Y la parte militar Zona descubierta Se viene Almoes Busca el remate Y la pelota adentro Gol de Qatar Gol De Qatar Almoes sube la cuenta Ante un equipo Que otorga El seleccionado ecuatoriano Está perdiendo el compromiso Gol es en C En el marcador En fecha FIFA Miren Que mal parado Ecuador Los volantes no aparecen Y el dispacero Del equipo de Qatar Ecuador pinta Por el sector medular Es salvado Precisamente Perdón Palacios Que la pierde Toman a contrapía Toda la saga de Ecuador Abierto Con un espacio De más de 20 metros Entre Herazo y Arboleda Y de eso Se aprovecha Precisamente Al ver que nadie Lo publica Nadie Y de más de 20 metros Y de más de 20 metros Se la lleva Calib Calib Con Afin Afin Zona del remate Filtra el pase Por la banda derecha Atención Maligo Entra nuevamente Calib Al penalti Penalti para Qatar No te dan acordar Precisamente Un robo de pelota Interesante Interesante Es la forma Que tenemos Para poderlo Recuperar Y no esbaratar La forma Cargada Para no Esbaratar Por eso Y lo que Esbaratar La pelota Me organiza Interesante Y luego No hay Luchas No hay Luchas De poder Lo que habría Hay falta Hay falta Hacer al alto Desencanchar A quien ya había Dado El pase Y viene La posibilidad El 3 a 0 Para Qatar Señores Son 2 a 0 Y su falta Debe ser el Ecuador Esto no es Ecuador Hay este Checho Batista También Eso por los reclamos Está caído el Moes La competencia El equipo de corrección De falta Por parte de Chalá Busca subir la cuenta Qatar Que sin tener Mayor tiempo La pelota Pero Buscándola Como vacío De marca Que da licencias Que da ventajas Y se produce esto La falta penal De Aníbal Chalá El 3 de Ecuador Advertido Se va a ejecutar El disparo penal Afin Afin va A buscar El segundo gol De su cuenta personal Ahí está Cali Este puede ser el 3 a 0 Y una de las opciones Que tuvieron De poder marcar Y una de las saldo Se viene Hassan Cali Al Jairos Contra El arquero Domínguez Oportunidad Lili Freca Remató Gol 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 Qatar 3 a 0 En la pizarra 3 a 0 Mira del equipo El jugo ecuatoriano Humillante Y con una Pórmula Y con una Pórmula Que no hay ocurrido Porque se Dice mucho De este tema Lo que no puede Estacar que encontró El control de las acciones Se dio cuenta Que puede ser Superior Que puede ser Otro Sí Explotó algo De sus virtudes Que sí Las han tenido Ecuador Que hoy No hace Por virtudes Un tipo De cantidad De pocas De acción O pocas De acción Que también Pueden ofrecer O pueden estar Disfrutando De una goleada Cómoda Ante Ecuador De 3 a 0 El último 3 a 0 Que había impuesto Qatar Fue a Palestina Había ganado En su último partido 3 a 0 A Palestina Y a China 1 a 0 Y ahí Hoy también Einerazo Adelantando La genota Para Einer Buena posibilidad Con Ayrton Ayrton Atención Evalon está Por derecha Con Einer Remate Bolazo 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 Ecuador 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 Mi país Einer Valencia Reemplazo Espectacular La puso a Rigres Después del grande Borde de Ayrton Preciado Ahora si atacaron En serio Y el sello De Einer Para Descontar 3 a 1 Para destacar La jugada Porque Ecuador El recorte De Ayrton Haciendo lo que mejor Sabe Arrimarse Hacia adentro Sale Perfecto Ayrton Por derecha Y el resto La riqueza Para el cuarto Para el cuarto Y ahí vino el gol El gol El gol del equipo De Qatar Al Moes Al Moes Otra vez Un centro Delantero Los rostros Los rostros De los hinchas Ecuadorianos Dolor Había recuperado Posiciones Pero viene Otra al medio En tres cuartos De campo No a Ecuador Pelota que va A espaldas De los zagueros Un rechazo Que no funciona La traición Tiene que la pelota De traer Para la derecha Que no es su pierna La más fuerte Y termina Militan Que aprovecha El regalo Y pone La cuarta Cuando queríamos Comentar el buen gol De Ener Valencia De inmediato Viene El gol De Al Moes Para el 4 a 1 Afínate Quiere protestar Al árbitro Ese fue Pedro Miguel Necesitas un celular O un accesorio La mejor opción De comunicación Los mejores teléfonos Y los últimos accesorios Para tu equipo Y ahí está el segundo De Ecuador Ahí está el segundo Echner ¡Gol! ¡Gol! De Echner Valencia Para Ecuador 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 Echner Valencia Recuperar su vigencia Goleadora En una acción En la que Erró el portero Yusef La pelota le quedó A Echner Que con mucha frialidad La toca adentro Hombro contra hombro Toque de Echner Va en del partido 4 a 2 Ya son 6 goles Tenga la presencia La presencia de Echner 26 goles Con la presencia de Ecuador 25 goles Con la presencia de Ecuador Pero ya Quispo de Echner Más pescara Hasta con Echner La experiencia de Echner Atención Posición de remate Viene el toque Este es el tercero Gol de Ecuador ¡Gol! 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 ¡Ecuador! ¡Ecuador! Cuando estábamos 4 a 1 abajo Levante el equipo ecuatoriano Y el toque final Ante el pase de Robert Arboleda Termina cerrando la acción Panchito Para el tercero Tricolor Recuperando la pelota Producto de lo que Ofrece el equipo de Qatar Y de lo poco que puede